La semana pasada en el segmento Lo que dicen las redes, presentamos una denuncia que hizo una persona al famoso coreórafo y bailarín Alfredo Molina, quien también es novio de nuestra compañera Milagro Florence. Recordemos la denuncia. Para este servicio social nos llegó esta publicación de una joven emprendedora quien es dueña de una escuela de baile. Ella comentó lo siguiente en su Facebook. Hago pública la amenaza del señor Alfredo Molina, integrante del grupo Éxtasis, el cual está amedrantando contra la integridad de mi familia y negocio, arrancando mi publicidad y amenazando a las personas que trabajan ahí. Su enojo es porque él tiene un negocio del mismo rubro y no acepta competencia. El día de hoy insultó y amenazó a la persona que trabaja conmigo y hay testigos y evidencias que él arranca y destruye la publicidad de mi negocio. Vamos a ver en qué termina todo esto. Como un servicio para la comunidad y como siempre decimos, nosotros no lo inventamos y solo comentamos lo que dicen por ahí. Y como siempre nosotros buscamos el balance, nos fuimos a la escuela de baile Muévalo con Éxtasis y ahí encontramos a Alfredo. Pero antes le preguntamos sobre este nuevo proyecto. Estos Muévalo con Éxtasis son unas clases de baile cardiorreductivo intensas. Esto es un poco más avanzado que Zumba. Aquí se gasta bastante calorías. Aquí las chicas pueden dar fe. Chicas, ¿cómo es la clase? Pesada. Pesada, ¿verdad? Chicas, ¿cómo son las clases? Ok, bueno. Ellas pueden dar fe. Las clases son full, cansadas. Aquí las chicas bajan más de 30 libras en un mes con persona. Y pues, ¿qué te puedo decir? Las clases aquí la gente se viene a divertir porque variamos en estilos de baile. En cada clase se hacen más de dos estilos de baile diferentes. Salsa, cumbia, merengue, bachata, reggaetón, hip hop, discos, rock and roll, de todo estilo de baile. Y lo combinamos con cardio y aeróbics. Eso es lo que se llama clases de baile reductivo Muévalo con Éxtasis. Seguido le preguntamos qué tan cierto era el chisme de que le arrancaba la publicidad a las otras escuelas de baile que quedaban cerca. No, eso es un malentendido y pues vamos a aclarar las cosas. Yo no tengo problemas con nadie. De repente si hay otras personas que tienen problemas conmigo ya es otra cosa. Yo simplemente hago mi trabajo. Gracias a Dios no me puedo quejar, me va muy bien. Tengo buena clientela, tengo bastantes alumnas por cual les gusta la clase y vienen mucho más. Gracias a Dios. Y pues yo no puedo decir eso. Simplemente vamos a aclarar las cosas como son. Pasó algo por ahí con otras personas que están cerca de aquí. Lo que pasa es que esa persona está mandándoles mensajes por Facebook y llamándolas por teléfono directamente a ellas, a mis alumnas, para que se vayan para otro negocio. Esa es la aclaratoria por cual Sander y Anaí no me dieron la oportunidad de hablar ahí porque solo se fueron con una versión. Y eso en cierta parte me molestó un poco. ¿Verdad? 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 Entonces eso me molestó un poco porque se fueron directamente a una parte. Obviamente ellos nos van a decir lo que pasó y yo no voy a mentir. Yo soy profesional. Yo no tengo necesidad de robar de las alumnas a nadie. De hecho nunca lo he hecho. Más sin embargo por eso fue el problema. Porque yo fui a reclamar allá que por qué estaban haciendo eso. Porque están haciendo una competencia desleal. Porque le están llamando, diciéndole a las personas que se vayan para otro lado, que aquí estas clases no sirven, que estas clases no funcionan, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro y nada que ver. Ahí están mis alumnas que pueden dar fe de ello. Ese es el meollo del asunto por cual está esa cuestión. Yo no tengo problemas con nadie. Si yo es cliente de problemas conmigo es otra cosa aparte. Después de la aclaración de Alfredo Molina buscamos a las personas que lo denunciaron. Pero ellos ya no quisieron darnos declaraciones. Solo nos contestaron con este mensaje. Él no tiene escuela. Es un pastillo que le prestan para bailar con una grabadorcita. Entrevístalo a él que lo necesita, ya que de 20 años de trayectoria es un fracasado. Y para ponerle la cerecita al pastel, Alfredo le pide a nuestra querida Nay que haga una disculpa pública. Según por un comentario que hizo en su contra en el programa pasado. Pero algunas cosas Anaí dijo como lo sentí como una cosa, como mi opinión de ella. Yo lo tengo escrito. Como que ya no debería de hacer eso y que siga trabajando en lo mío. Siento que una persona dice eso es porque como que siento que se va para otro lado. Si no, más no. Me masí buscar mi opinión primero y después divulgarlo. Y siento que ella dijo algunas palabras que yo las tengo escritas. De que como que no siguiera haciendo eso más y que mejor que siga trabajando. Sentí eso que es opinión ya contra mi persona. Entonces espero que se aclare eso. Yo lo tengo eso escrito. Yo lo que pido que al aclarar las cuestiones con estas personas. Yo quiero que Anaí públicamente me pida disculpas por el error que cometió. Si no tiene claro ahí que vea el video y vea las cosas ya personales que dijo ahí. Como no opinión de las personas que están contra mí. Sino opinión personal de ella contra mí.